La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos aquí en la sexualidad femenina, ya contentas de estar con ustedes, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemón Sinís, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos, el trío que conforma el equipo de la sexualidad femenina, y yo quiero que lo dejéis todo por mí. ¿Por qué? No puedo. Sí, ¿dejar qué? Quiero que dejéis todo lo demás y que yo sea lo único importante en vuestras vidas. Pero es que es así, no hace falta que abandonemos nada, es que es así, eres lo más importante para nosotras. ¡Qué pelota eres, qué pelota! Venga, venga, fuera. Bueno, yo no necesitaba tanto, pero lo he conseguido. Eso no te lo creen ni tú. Muy bien, Laura. Bueno, pero eso es un ejemplo de, a veces hay que decir lo que el otro necesita escuchar. Yo no tengo por qué pensar que eso es mi verdad, no es mi verdad, es cierto, no es cierto. El otro quiere escucharlo, yo se lo digo. ¿Qué me quieres decir, Laura? Que en cierta manera, claro, lo dejo todo por ti en el segundo con el que estoy contigo. Los demás, estoy con otra cosa. Claro, porque no se trata de decir la verdad. Además que muchas veces, ¿no? Cuando decimos, creo que lo dijo una vez a Elena, que los celos no tanto vienen por lo que me imagino, sino por las palabras, por las frases que escuché que ella decía. Es decir, que todo depende de la frase. Entonces, del mismo modo que con una frase puedo provocar celos, con una frase puedo también tranquilizar. Es decir, decir lo que el otro quiere escuchar. Pero claro, el enigma o la dificultad es qué es lo que necesita escuchar el otro. Y es ahí donde viene un poco la dificultad. Porque tengo que escuchar, tengo que darme cuenta con quién estoy para poder contestar. Entonces, evidentemente no se va a tratar de una racionalización. Si yo veo a Laura ahora que está bebiendo un poco de cerveza, así esperando su turno. Eso no se dice. Para poder hablar, etc. Pero no se trata de eso. Realmente es un dejarse llevar. Por eso que siempre el trabajo se va a hacer en otro lugar. Para preparar una buena escucha es en otro lugar donde lo tengo que aprender. ¿Y cuál es ese otro lugar? Porque ahora hemos descubierto, o yo he descubierto hace poco, que viendo a Menaza, que es nuestro maestro, que Menaza es un excelente alumno. Es decir, que ha podido detectar maestros de los cuales podía aprender algo que les han dejado aprender. Y él fue aprendiendo de los grandes. Bueno, de los que él ha decidido, digamos que eran grandes. Y entonces ha tomado de ahí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Es decir, aprender de lo que consideramos que son nuestros maestros para aprender a vivir mejor. A hablar, a conversar. Sí, perdón. Uno de nuestras compañeras también es maestra en algunos campos y es Alejandra Menaza. Y tiene un poema que yo creo que nos puede ir muy bien para esto de hoy. No quiero ser, no quiero ser la única, ni siquiera la mejor, que hagas de mí la réplica perfecta de tu ideal. Que me recubras de todos tus anhelos. No quiero ningún trono en tu corazón para mi sed, ni cárceles de oro y esmeraldas. No soy pájaro para enjaular. Ya es imposible silenciar el trino, que alto desafía el plomo de las nubes y hace llorar emocionado al cielo. Una entre tantas, una ella entre ellas, solo un instante te robo del mundo y te arrastro a un paraíso confinal, toque de queda para el retorno. Tierra firme en la que descansar, mi cuerpo, anclándote a la vida de la que quieres huir. Y sin embargo sé que querrás hacerme de prestidigitador, atraparme en la ilusión de que soy la única, de que soy la mejor. Para que yo te engañe recíprocamente y me declare tuya. Mi amo, aquí tus posesiones. Extensos latifundios de mi vientre, colinas ondulantes de mis senos, Columnas de corinto y sedas de damasco, para mis labios siempre en flor. Pero amor, debo confesarte algo. No quiero pertenecer a nadie. He de decirte que además de imposible, inalcanzable, puro diamante tallado entre palabras, rubí desesperado, perfecto zafiro, es a ella a la que pertenezco. Soy de la poesía, no conozco más dueño. ¿Ves? Pero eso también, ¿no? Eso está bien en una poesía, de poder ir a decir eso al chico que acabas de... No, eso no se puede decir. ¿No? Es racionalizar, es racionalizar, es provocar, además. Pero claro, después es una actitud, ¿no? Porque lo que vemos ahí en esa poeta es que no hay ninguna posición de víctima. Leíste muy bien, Laura, súper bien. Le escuché muy bien el poema, me gustó. Parece madrileño. Vengo aquí y me transformo, porque no soy de nadie. Es un poema de Alejandra Menaza del libro El hombre que esperaba, que ustedes pueden también comprar en la editorial Grupo Cero, El hombre que esperaba. Y la poesía nos sirve como un vehículo de expresión, como un vehículo de producción de un saber que uno no sabe que tiene. Y además, también tenemos que ampliar nuestra vida. Porque si no creemos que hablar es del orden de hablar, de comunicar lo que me ha pasado. Cuando la escritura también nos permite vivir otra vida, que no hace falta que la llevemos a cabo, pero nos permite vivir otra vida y otras relaciones, que no como plantea Clemence, que no es del orden de que tengo que decirle a mi pareja todo lo que pienso, todo lo que vivo. Eso es para el diván. Eso es para la sesión psicoanalítica. Uno puede ir hablando y diciendo, me he dado cuenta que cuando me separo, me voy de viaje o se va de viaje una semana, yo me siento más viva, me siento no sé qué, pero que me alegro cuando vuelve el tipo. Y poner eso en evidencia. No ir a contarle, guau, qué bien me lo pasé cuando no estabas. Eso no da. Bueno, a veces también el otro quiere escuchar eso. Es decir, quiere alguna franqueza de tu parte. Por eso la necesidad de estar y de poder escuchar con quién estoy. ¿Con quién estás, Laura? Que no hay fórmulas, Clem. Que no hay más B y C y decirle esto a esa frase o lo otro. Hay que dejarse llevar y tener en cuenta qué le dices y para qué le dices. Y eso es dejándote llevar por el saber inconsciente que se produce en el diván. Si te psicoanalizas, verás cómo puedes transformar ciertas frases que antes tenías que pensarlas. ¿A qué le digo? ¿Le digo esto o le digo aquello? Y si le digo esto será mejor. No, déjate llevar, como dice el pintor. Déjate llevar. Porque en ese dejarte llevar podrás producir algo que al otro le vas a sorprender. ¿Ves, Elena? ¿Has escuchado lo que te viene a decir la doctora López? Ahí, déjate llevar. Déjate llevar que les cante una canción. Uy, 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 uy. Stop, stop, stop. No me stopco. así que el aprendizaje es lo mejor una vez escuché amenaza que decía que su máquina de aprender estaba intacta, tiene 80 tacos y dice que su máquina de aprender está intacta, es decir que sigue aprendiendo como un adolescente, vamos a decir además con eso que dice Cle, también para las parejas yo creo que es importante aconsejarles que no hay aburrimiento ni monotonía porque si tú puedes aprender cada día eso va a hacer jóvenes a los dos el poder aprender bueno y recuerda que hace dos programas hablábamos de un texto que también Alejandra Menas había publicado en Facebook y en el cual nos recordaba que el deseo no cae en la edad avanzada, por tanto enlazándolo con esto que dice Clemos la capacidad de aprendizaje de transformarnos no desaparece es decir que se mantiene intacta durante toda la vida, que ocurre que a veces uno cede uno cede en las palabras uno se deja llevar por lo que piensan de la vejez, por lo que piensan entonces cae en esos modelos ideológicos del Estado que siempre tienden a la caducidad del sujeto ya no sirve para lo que te esperábamos y ya no sirve para nada entonces tenemos que luchar contra eso y luchar, trabajar para nuestra propia vida porque nuestro aparato de gozar mientras estemos vivos está en pleno funcionamiento y cuál es el aparato de gozar bueno, pues no es el pene Laura que ya te estoy viendo con la intención ya los maestros nos han dicho que se puede gozar de todo también con el pene pero además que un consejo para los oyentes que están un poco preocupados porque no siempre tienen a disposición ese órgano que está el dedo que está la mano que está la lengua que está la nariz para llamar para escribir que es el lenguaje que ya no está confundiendo todo claro que es lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com que ahí pueden gozar escribiéndonos contándonos sus historias escribiéndonos un poema diciéndonos lo guapa y lo simpática y lo bonitas que somos muy bien es interesante es decir que a mí me parece que aquí en este programa tenemos una voz bastante abierta bastante oxigenada lo dice por mi tono de dos bastante y bastante libre hay que decirle hay que decirlo quiero decir que somos tres mujeres donde nos atrevemos a decir un montón de cosas bueno somos tres mujeres bastante independientes dentro de nuestra grupalidad en nuestros compromisos grupales que trabajamos para nuestro propio mantenimiento es decir que no dependemos de economías de otras personas que no dependemos de un marido que nos sostenga sino que dependemos de la estructura que estamos construyendo cada una de nuestras vidas que estamos sostenidos por nuestro deseo y el deseo de esos significantes que nos hacen vivir bueno trabajamos quiere decir Elena estamos trabajando porque parecía que no teníamos contacto con algunos entes así un poco raras trabajamos yo tengo varios amantes que me mandan un dinerillo ahí a la cuenta me dicen Elena como tú eres muy simpática un plus pero no dependo de ellos ah eso eso sobre todo claro que un regalo es una cosa y otra cosa yo me dejo regalar me pongo sonriente pero no necesito los regalos ok eso está bien ¿no? qué lección de vida ¿eh? porque ¿qué ocurre cuando una mujer o un hombre dependen de un otro? ya no hay más amor hay dependencia ¿viste esa palabra? esa 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 que está muy bien que dice que en cuanto considero al otro que sea como yo quiero lo transformo en un objeto y un objeto no me puede amar qué bueno ¿eh? qué bueno claro porque no me puede amar no me puede desear es decir que considerar al otro tratarlo como si fuese un objeto pues claro lo mato entonces después no me da lo que quiero y la verdad que es lamentable que teniendo este instrumento que es el psicoanálisis y las consultas y que además atendemos a personas que viven en otros lugares y con una llamada de teléfono tienes tu sesión de psicoanálisis es triste de alguna manera que las personas vivan insatisfechas y vivan en esas relaciones familiares amorosas de una manera tampoco humana es decir muy rígidas muy insatisfactorias muy neuróticas porque claro están sostenidas bajo estas ideas de posesión de sometimiento de que sea igual a mí mismo de que se parezca a mi mamá sí es cierto hay mucha gente que tiene mucha dificultad en su relación de pareja bueno casi todo el mundo la verdad pero eso yo creo que no porque también tú dices que viven insatisfechos entre comillas porque si realmente estuviesen insatisfechos llegarían mucho más rápido al diván ya sabemos Freud dice que muchas personas esperan el momento donde dicen no puedo más y entonces voy al diván pero no hace falta se puede ir antes si él llegara al diván pero yo pensaba que a mí me gustaría que la gente llegase al diván para que como ustedes habían contado el otro día en programa para que haya más gente psicoanalizada más gente psicoanalizada eso es sería lo bonito es decir imagínense gente como porque realmente lo que podemos obtener el primer beneficio es la palabra poder aprender a hablar hay países donde el psicoanálisis estoy acordando de Argentina el psicoanálisis produjo un gran impacto históricamente y ese país lo tomó mucho casi gran parte de la población entendía el psicoanálisis como un proceso normal en la vida o un joven no es más recuerdo que alguna vez decía claro es que cuando te ibas a buscar un novio si no se psicoanalizaba huías de ese tipo en vez de hacerte el análisis de sangre lo psicoanalizas claro pero eso daba como producto una sociedad donde la gente habla donde la gente puede construir las relaciones entonces claro es mucho más fácil convivir porque cuando hay palabras podemos manejarnos en los pasos pero cuando no hay palabras es todo una imaginación todo en mi cabeza y en mi cabeza hay lo que es cualquier cosa que se monta uno que es ahí donde uno es delirante porque si habla en cuanto habla parece que ya tiene los pies en la tierra en cuanto va conversando con el otro aunque después pero bueno incluso sabemos que la gente igual habla pero está claro yo no te dije que yo pensaba que te habías ido a la competencia a hacer otro proyecto y digo que ve que Clemos no ha abandonado eso era tu fantasía pero te la callaste te la callaste estaba súper triste me la callé porque digo que vergüenza como le digo pero cuando ha vuelto digo mira la verdad que no fue eso que yo pensé y había estado muy disgustada un montón de días con el tipo con lo fácil que hubiera sido bueno pero es interesante porque pone en la mesa Elena lo que hubiese podido pasar efectivamente en mucho proceso de trabajo no hubiese vuelto con tanta facilidad porque me han abierto la puerta enseguida muchas gracias muchas gracias luego el amor y el odio ahí se ve que puedes pasar de un amor apasionado en las ondas a tener un odio y un no sé que hay contenido claro pero es por eso de esa orden del imaginario porque no hay palabras porque si no con las palabras es mucho más fácil humanizar y relativizar los afectos porque aunque sabemos que en todas las relaciones se genera amor y odio a la vez pero cuando lo llevo a mi imaginación cuando no lo puedo poner en palabras me estoy alejando mucho de la realidad hay que dejar de creer en lo que uno imagina nos pueden consultar en la dirección lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y láctense el bolsillo y llamen a la consulta del psicoanálisis y digan yo quiero comenzar mi psicoanálisis un abrazo a todos hasta muy pronto la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies a entrar a clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto os la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje y el aprendizaje Gracias por ver el video.